Bendiciones y bienvenidos a este nuevo día. Vamos a continuar con el avance de la materia. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, que titula El líder nace o se hace. Pero para esto comencemos señalando algunos conceptos. Líder es una persona que actúa como guía o como jefe de un grupo. Y también el líder es aquella persona que tiene una facultad de influir en otras personas. En cambio, el jefe es una persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo de personas para dirigir su trabajo o sus actividades. Ahora bien, podemos encontrar en estos dos conceptos ciertas diferencias. Comenzamos señalando que el jefe es una autoridad que está impuesta y que utiliza su poder para mandar a los demás. En cambio, el líder es aquella persona que dirige y motiva un equipo y motiva al equipo de personas sin tener la necesidad de imponer sus ideas. En cambio, el jefe es el superior de un cuerpo o oficio y tiene la autoridad y la potestad de mandar y exigir la obediencia. Y no así el líder. En cambio, el líder únicamente motiva a su equipo de trabajo mediante el ejemplo para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, veamos ahora qué podemos comprender acerca del líder cristiano. El cristiano, bíblicamente hablando, nos dice que ha nacido para liderar. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, usted puede ver en el capítulo 1, verso 26, en adelante, como Dios, cuando Él crea al hombre, el Señor mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y posteriormente dice que señoree a toda criatura, que señoree. Es decir, que nosotros hemos nacido para ser líderes. Ya nacimos con esa facultad, con esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero también podemos ver que tenemos que el cristiano tiene el permiso divino para liderar. La Biblia nos enseña que en un sentido todos los creyentes tenemos un ministerio, que todos tenemos por lo menos un don que hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Entonces, ese servicio, ese don que tenemos, tenemos que usarlo para el servicio. Muchos de nosotros únicamente nos sentimos a veces inferiores o sentimos que no podemos realizar las metas. Sin embargo, el Señor ha puesto para esas personas que no o no tienen el valor o no consideran ser líderes, les ha regalado al Espíritu Santo, que es el ayudador, y a través de ello podemos aprender a ser líderes. También es importante señalar que un líder, un cristiano, ¿qué es lo que tiene que ser? Es decir, un líder cristiano tiene ciertas tareas, tiene ciertas obligaciones y tiene también prioridades. Sin embargo, ahora vamos a desarrollar algunas de las tareas que el líder debe realizar. Primero que nada, siempre el líder cristiano debe recordar que es un siervo de Dios. Pablo decía, siervo de Jesucristo, se denominaba que era el siervo de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como servidores de Dios también venimos y servimos a nuestro prójimo. Tenemos que tomar esa actitud de servicio, esa actitud que sea imprescindible en la obra del Señor Jesucristo. Él mismo dio el ejemplo cuando dijo, yo no vine a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la actitud que debe tener un líder cristiano es la actitud de siervo. También es importante que el líder tenga que orar, que deba confiar en el gran poder de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Nosotros como líderes o los que ya son líderes actualmente tienen la obligación y tienen la necesidad de estar en contacto, en comunión con el Señor Jesús a través de la oración. Así como Jesús, siendo Dios mismo, tenía la necesidad de orar y buscaba momentos y tenía momentos de intimidad con el Padre. También el líder tiene que hacer, o es mejor dicho, tiene que ayudar a la iglesia. Es decir, que tiene que ayudar a cumplir los objetivos, a cumplir las metas y a tomar otros desafíos. Es decir, el líder tiene que ayudar al crecimiento de la iglesia para que pueda desarrollar, para que pueda crecer y cumplir con el trabajo que Dios nos dio. Bueno, la ayuda implica en este servicio a cubrir algunas necesidades, a cumplir las metas, a programarse, a organizarse, a administrar y finalmente a evaluar. Esas obligaciones tiene que hacer, o eso es lo que el líder cristiano tiene que hacer, como ayuda a la iglesia. También es importante que nosotros entendamos que el pastor o el predicador o el líder cristiano deba hacer un plan de predicación. Es muy importante que el líder sea guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, tiene él que prepararse y hacer un plan para que pueda hacer una predicación excelente y que tenga buenos resultados. Si el pastor también tiene que hacer o debe hacer visitas a las personas. Es decir, que este pastor tenga que confraternizar con las personas y crear ciertos lazos de amistad, mostrando un interés genuino y acercarse a las personas y alentar a esas personas y ayudar a esas personas a un crecimiento en su vida espiritual. Es importante que el líder cristiano sepa escuchar, no solamente oír, sino que tenga que escuchar atentamente y pueda tal vez ayudarlo o suplir en algunas necesidades. Entonces, vimos estas labores o tareas que tiene el líder cristiano, pero ahora podemos entender a través de eso que el líder y el liderazgo van íntimamente relacionados. El liderazgo permite al líder desarrollar nuevas habilidades, nuevas características, y con esos medios va a poder orientar aún con más claridad para poder alcanzar sus objetivos. ¿Cómo? A través de la influencia únicamente, sin la necesidad de usar la fuerza ni exigencia de los, ni en su gestión, sin la necesidad de tener que imponer. Maxwell hace una referencia acerca del liderazgo y él indica que el liderazgo es la clave del éxito de una organización, ya que una organización puede caer o puede triunfar a raíz de lo que hace su liderazgo. Si el liderazgo está malo, de seguro que va a ir al fracaso, y si el liderazgo es muy bueno, va a triunfar seguramente. Entonces, vamos a ver también que existen diferentes tipos de líderes. Por ejemplo, existe el líder democrático. Este líder democrático, así como su nombre lo dice, el mismo grupo lo selecciona y lo nombra para que pueda representarlo ante la sociedad. Sin embargo, esta se caracteriza porque permite la participación del grupo y también permite que ellos puedan tomar decisiones y puedan escuchar la opinión de todo el equipo. También existe el líder autoritario. Este líder autoritario da órdenes. Únicamente él ordena, no escucha, no facilita el diálogo. Puede incluso manipular a los miembros usando su conveniencia el concepto de obediencia. Esto puede crear resentimientos posteriores y por consiguiente puede afectar su relación con los miembros del grupo. Tenga mucho cuidado con este tipo de liderazgo. El líder paternalista. Este es un líder muy, no malo, tampoco bueno, ya que este líder trata de cubrir con todas las necesidades del grupo, atiende, resuelve problemas y con el único afán de proteger al grupo como un padre, es decir, que quiere cuidar. Sin embargo, este tipo de liderazgo paraliza la iniciativa y la creatividad que tiene el grupo o los miembros. Es por eso que también a la vez estos se libran de la responsabilidad y no admiten ciertas responsabilidades. Entonces, es también un poco, crea en estos seguidores una actitud de dependencia. Ahora, el líder sabe lo todo. Este líder se caracteriza porque tiene una actitud de superioridad que siempre quiere crear un ambiente de inconformidad o de inferioridad en algunos miembros. Es decir, que él piensa que todo lo que él hace está perfecto y que los demás no lo pueden hacer mejor que él. Entonces, esto también hace que la gente se pueda quejar inclusive y que paraliza también de la misma forma la creatividad en las personas. Y esto hace que pueda desunirse inclusive un grupo. Ahora vemos el líder orquesta. Este líder orquesta es un líder igual, de la misma forma, casi muy parecido al sabelo todo. Él piensa que puede hacer todas las cosas, se involucra en todas las actividades, en todas las situaciones que se presenten. Él quiere estar en todo y en todo momento. Entonces, este tipo de líder no permite desarrollar los dones que quizás otros líderes tengan. Esto tampoco ayuda ni tampoco es bueno en el servicio del Señor. Pero veamos acerca del líder como pastor, como servidor. Habíamos mencionado que el líder no debe olvidarse que él es un siervo, así como Pablo decía. Entonces, nosotros vamos a ver que el líder, pastor y servidor es el verdadero líder. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Esa es la actitud que Jesucristo tenía. Este líder es aquella persona que tiene un verdadero espíritu de servicio. Es decir, que éste tiene la vocación de servir, de enseñar y de disipular y formar gente. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, usted va a entender muy claramente cómo Dios exige y reprende severamente a los pastores porque les dice, ustedes están viviendo de mis ovejas. Y les da una estricta sanción. Entonces, él tiene mucho cuidado de sus ovejas y también nos señala que el Señor va a buscarse a pastores conforme a su corazón. Pero veamos que este líder tiene ciertas funciones, tiene ciertas obligaciones que debe realizar. Este líder pastor y servidor tiene que primero crear, conservar y fortalecer la unidad del grupo. También tiene que llevar a cabo las tareas para las cuales ha sido creado este grupo. No solamente exponer tareas, determinar objetivos o metas y olvidarse. También este líder tiene que saber identificar o este líder sabe identificar y desarrollar los dones de los grupos. Es decir, que él sabe o puede identificar a aquellas personas que tienen ciertas actitudes, ciertas habilidades. Y eso va a hacer que el servicio sea mucho mejor. También el líder, este líder pastor, forma discípulos y capacita a otros líderes. No es egoísta. No se queda con lo que sabe, sino que él también forma para que ellos puedan salir y hacer lo mismo. Pero ahora comprendamos algunas teorías que explican acerca de cómo el líder nace o tal vez el líder se puede formar. Hay muchas, sin duda, muchos conceptos. Sin embargo, vamos a tomar dos teorías muy interesantes que dicen la teoría del gran hombre que señala que el líder nace. Y que los líderes únicamente son personas que nacen con ciertas habilidades, que ellos tienen esa actitud, esa cualidad que ya nace juntamente con ellos y que no necesitan hacer nada. Únicamente tienen que sacarlo y desarrollarlo. Este es el caso de Gandhi, Mahatma Gandhi, que era un líder que nació prácticamente con ese don. Sin embargo, la teoría formativa nos indica que gran parte, que con frecuencia, los líderes se pueden formar, se puede aprender liderazgo. Esta teoría nos habla de que si nosotros tenemos el interés, si nosotros ponemos la necesidad, el deseo de aprender a ser líderes, se puede conseguir. Entonces, hay muchas de las personas que tienden a pensar que la razón por la que no hay demasiados líderes es por la necesidad de poseer ciertas características innatas o difíciles de precisar. Y por otro lado, la enorme capacidad de modificación de la conducta humana, se tiende a pensar que en el ser humano todo puede ser aprendido. Ahora, los líderes que se forman es una importante fuerza ya que ellos únicamente adquieren este liderazgo mediante el conocimiento, mediante la experiencia, mediante la voluntad. Como les decía, ellos simplemente buscan, quieren, anhelan y tratan y encuentran algunos medios para poder aprender el liderazgo. Es por ello que muchos de los líderes se forman más allá de los que nacen. Hay muchos líderes que se han formado, que han aprendido liderazgo, así como también en la Biblia podemos encontrar el caso de Gedeón, que era una persona tímida, persona que decían que era un cobarde. Sin embargo, Dios le dio la habilidad, le dio la facultad y con 300 personas él derrotó al pueblo enemigo. También podemos ver a Moisés como ejemplo en este caso, que era una persona que puso un montón de excusas cuando Dios le hizo el llamado. Sin embargo, Dios mismo le dio también las armas. Es por ello que es muy importante que usted sepa aprovechar las oportunidades que tiene en el momento. No se puede negar que hay un potencial inherente que viene en nuestros genes, que existe. Hay algunas personas que nacen con esas habilidades, pero también hay otra fuerza, la que quizás es más importante, que es el conjunto de las influencias externas que se pueden adquirir mediante el conocimiento, mediante la experiencia, mediante la interacción o más o menos que sean guiadas y decididas por la voluntad propia del individuo. No existe sin duda una varita mágica que nos convierte en líderes de la noche a la mañana. Los líderes se van formando o se van forjando día tras día. Se van aprendiendo, van creciendo y van surgiendo aprovechando la oportunidad que tienen. Entonces, para poder formarse, para poder ser líderes, es muy importante que usted considere que si usted tiene inteligencia, más aprendizaje o aprovechar el conocimiento, más la oportunidad que usted tenga, usted va a tener un liderazgo de éxito. Esta es la clave para formar o para ser líderes. La inteligencia sumada al aprendizaje, más la oportunidad, hace un liderazgo de éxito. En consecuencia, el liderazgo es el resultado de una personalidad innata unida al aprendizaje, adquirido a través de la formación y del entrenamiento que lleva a una persona a ser la idónea para resolver una situación concreta en un momento oportuno. Muchísimas gracias por su atención.